Pero como bien le digo, me gustaría recalcar que en los barrios marginales pues hay mucho nivel, sobre todo, de cante. Por ejemplo, por ejemplo... ¡Ey! ¡Te cantaría yo! ¡Te canto a todos, Ítalo! ¡Me he echado de mi cola! ¡Hasta! ¡Hostia, compadre! ¡Cómo ha quedado ahí, compadre! ¡Cómo ha quedado eso! Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a Barcelona Piedecalle. Seguimos en Valencia. De La Malva Rosa nos movemos al barrio de La Coma. Un barrio gitano, un barrio con mucho ambiente. Y parece que volvemos a tener una presentación, pero esta vez Gypsy Baby es el que nos va a enseñar, ¿no? Tú eres de aquí de La Coma. Hacemos la presentación como en el primer vídeo. No está pactada ni nada. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo va? Bien, aquí estamos en el barrio de La Coma. ¿En La Coma? ¿Y qué tal se vive aquí en La Coma? ¿Tú naciste aquí en La Coma? Sí, yo nací aquí 15 años. Llevo 15 años viviendo aquí. Y a los 15 me fui de aquí y me fui a Torrefiel. Ahora vivo en Buljasot, pero más o menos siempre me vengo para aquí porque es un barrio que me he criado y conozco a toda la gente. ¿Y tú te ha ido bien marcharte del barrio? Muchísimo, muchísimo, la verdad. A mí me ha ido bastante bien. ¿Porque es jodido criarse aquí? Sí, es jodido, la verdad, es muy difícil. ¿Cuántas veces por qué? Y la pienso aquí es que se vive de otra manera. Cuando sales del barrio las cosas cambian muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Y vuelves a entrar otra vez de nuevo y te... ¿Qué es la dinámica del barrio, de la vida de noche, no? ¿Cómo es esa vida de barrio, por ejemplo, aquí en La Coma? La Coma es el barrio por la noche. Aquí en invierno, por ejemplo, la gente no sale mucho por el frío y todo ese rollo. Por ejemplo, aquí en verano la gente sale muchísimo. Por ejemplo, es complicado descansar, ¿no? Eso es otro... Sí, bastante. Pasa mucho en barrios, ¿no? Que la vida de la gente es de noche. Entonces, tú tienes que adaptarse a esa vida porque no puedes dormir por la noche, por ejemplo, ¿no? No mucho porque aquí cada uno va a su ola y tienen música, hacen música, se ponen la música a las tantas y la gente casi no se puede dormir a veces. Pero bueno, no hemos criado así y estamos acostumbrados, la verdad. Tú eres gitano, ¿no? Yo sí, yo soy gitano. Yo tenía... Bueno, vamos sonando un poco para el barrio, si quieres. Yo tenía una pregunta para ti, tío. Me entraba la curiosidad, sobre todo los gitanos. Sí. ¿Cómo es todo el tema de la pedida, no? ¿Qué es la pedida? Aquí cómo se relacionan los gitanos a la hora de creerse una mujer o algo de eso, ¿no? Exacto. O sea, cómo... Exacto, la relación de los hombres con las mujeres. Sí, pues... El hombre siempre tiene que ir a pedir a la niña. Siempre. ¿Y qué es? O sea, ¿tú puedes tener una novia normal? O sea, una novia sin tener que pedir ni nada? No, no se puede estar así. No se puede. No se puede estar así porque... O sea, no puedes ir por la calle con una chica sin haberle... Claro. ...de la mano, sin haberle pedido. Si eres gitana y tú eres gitano, no se puede estar así porque es la familia más que nada. Porque... ¿Y cómo es esto de la pedida? ¿En qué consiste? Pues... Si quieres pedirle a la niña, pues tienes que ir a hablar con sus padres, tienes que ir a tu familia. ¿Tu familia también? Claro, tienes que ir a tu familia y si te da el sí, pues estáis pedidos y podéis pasearos por donde queráis. Vale, y entonces, entonces, ¿la pedida implica boda? Claro, es que va situado en dos. O sea, está primero el pendimiento y luego está el casamiento. El casamiento. Primero se piden, se conocen bastante en el pedimiento. ¿Las familias? Claro, claro. Exactamente. Comes con ellos, hacer, vamos, lo que quieras. Pero a la hora de hacer el amor no se puede. Vale, no se puede hacer... No, hasta que no llegues al casamiento. Aunque el chico sí que puede y la chica no, ¿no? No, en ese momento cuando estás ahí pedido ya no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. No puedes hacer nada en ese momento. Si no estuvieras pedido con nadie, tú como hombre gitano sí que puedes tener relaciones sexuales. Sí, sí, sí. Pero la mujer no puede. La mujer no. La mujer tiene que llegar origen a la boda. A la boda, vale. Y yo tenía otra pregunta en torno a eso. Sí. Que es... Espera, no me he olvidado. Sí, tío. ¿Qué tal? Sí, ¿cómo va? Una preguntilla. Estábamos haciendo aquí una... Estábamos grabando el barrio de la coma, tío. ¿Pero quién es este? Es que no sé cómo... Vamos a hacer las fotos. Barcelona P de calle. Sí, sí, sí. ¿Queréis hacer... Gracias. ¿Os vais para la casa? Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Ahora vengo. Dale. Dale. Dale, manuelo. Eso de que las mujeres no pueden tener relaciones sexuales... No es porque nosotros las obliguemos, sino porque también las aceptan ellas. Claro. O sea, claro, claro. Es que me he perdido... Porque tampoco quiero que... O sea, ya que lo subimos a YouTube y eso, ¿sabes? No quiero que ellos lo vean como mal, que nosotros estamos diciendo... No, es que tienen que... No, es lo que aceptan ellas, es conforme se van criando y es lo que ellas quieren. O sea, ahora mismo para todas las mujeres que son vírgenes, su sueño es llegar virgen a las bodas y poder casarse y que el día de mañana ninguno pueda decir, pues yo he estado con esa, me he acostado con esa. O sea, ¿sabes? Muchas cosas. ¿Y una vez se acepta el divorcio, por ejemplo? No. ¿Cómo se acepta el divorcio? ¿En la cultura gitana, por ejemplo, el hecho de divorciarse? Eso es, por ejemplo, él es una mujer y yo soy un hombre, si yo estoy con él y los dos aceptamos en ya no estar juntos, él por su sitio y yo por el mío. Vale. Y otra pregunta, una vez estás pedido, las familias se aceptan unas a otras, la chica, el padre ya no manda sobre la chica, ¿no? Sí, sí que manda. Porque estamos pedidos. Cuando hay el casamiento. Cuando hay el casamiento es cuando yo he estado bajo mi responsabilidad. Tu responsabilidad. Y entonces, si la chica tiene 15 años, que es una menor por debajo de la edad legal, yo que sé. Si con 15 años está casada conmigo, está bajo mi responsabilidad. No la del padre. No la del padre. Esa es la ley digital. No quita de que el padre, pues, hija, te hace falta algo, necesitas esto, aquello, lo otro. Claro, pero aún así viven en tu techo. Vale, vale, perfecto. Porque tiene que estar para mí, porque para eso se casa, para estar conmigo. Claro. Pues, vamos a ver el barrio, ¿no? Claro. Ahora sí. Ya hemos dado aquí unos matices sobre el pedimiento. Me enamoré de todo el cariño que me dabas, pero fuiste tú la que apagó la llama. Yo me enamoré. Y ahora tus besos no me sirven de nada. No vuelvas a hablarme, estás muy equivocada. Por más que pase el tiempo, no te voy a escribir. Yo ya no siento nada. Sin ti ya está menos mi alma. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Antonio. Antonio, me encantado. Igualmente. ¿Qué tal se vive aquí en La Cómaga? ¿Es de toda la vida de aquí, del barrio? Sí, claro, por supuesto. ¿Y cómo va? A ver, bueno, en principio realmente sí que es verdad que, bueno, aquí son barrios, pues como en Sevilla, en Madrid, en Barcelona son barrios donde sí que es verdad que hay mucha gente necesitada, pues otra menos, ¿no? Sí que es verdad que yo quiero dar una puntualización simplemente donde sí que es verdad que sale muchísima gente con mucho, a ver, no sé, para nuestro entender, con mucho nivel, ¿no? Gente que sirve para mucho, ya pueda ser futbolisti, futbolístico, no sé, cantante, por ejemplo, muchísimas cosas, ¿no? O sea, sale gente con mucho nivel y eso lo podéis encontrar, de verdad, verdaderamente, en los barrios marginados, supuestamente, los de menos nivel, más pobreza, realmente. Yo lo hablaba con él, ¿no hay supermercados en el barrio? Bueno, realmente sí que lo había, pero bueno, lo han quitado porque realmente las gitanas sí van necesitadas y se sacaban los carros de comida para también. Claro, pero eso es una, al final es una necesidad, ¿no? Sí. Y la solución que le ponen es quitar el supermercado y no dar igual ayudas o soluciones a la gente de aquí. Claro, claro, a ver, bueno, estáis en Paterna, Valencia, Paterna. Es una ciudad bastante grande, ¿no? Donde lo habitan más de 50.000 personas, ¿correcto? Donde el ayuntamiento da muchas ayudas benéficas, muchas cosas, realmente hacen muchas cosas y otras no, como en todos lados. Y el tema, en la coma en concreto, uno de los temas que más, más controversiales es el tema de las escuelas y dicen que las escuelas no están lo suficientemente bien como para que los chavales del barrio consigan adquirir estudios superiores, por ejemplo. Bueno, verdaderamente es una verdad, así que es verdad que nos han puesto el instituto, aquí nuevo, es un instituto pues muy grande, bastante amplio, con bastante más recursos. Hace, por ejemplo, 5 o 7 años teníamos el instituto, le llamaban los barracones. Yo he estudiado ahí, por ejemplo, eran pues mira, un barracón, puede ver qué es eso, ahí donde nos compramos las Coca-Cola, el paquetillo de pipas. ¿Y qué tal te fue a ti el instituto? ¿A mí? Bueno, pues es que yo tuve que salir porque tuve que salir con mis padres a cortar naranja, así que bueno, tuve que salir a trabajar. ¿No te quedaba otro? No, no me quedaba otro. ¿Te hubiese gustado seguir? Sí, sí, pero como bien le digo, me gustaría recalcar que en los barrios, que en los barrios marginales, pues hay mucho nivel, sobre todo, de cante. Por ejemplo, por ejemplo... ¡Ey! ¡Le cantaría yo! ¡Le canto a todo ítalo! ¡Me sabe de cola! ¡Hala! ¡Hostia, compadre! ¡Cómo me ha quedado ahí, compadre! Tú haces música, ¿no? Sí, yo hago música. Eres cantante. Que vamos a poner sus temas en las cinemáticas, ya igualmente. Probablemente las habéis escuchado. Y ¿hace cuánto que te dedicas a eso de la música? Llevo ya tiempo, yo llevo tiempo en la música. Llevo como... Desde pequeñito, es que desde pequeñito a mí me gustaba muchísimo la música. Y yo empecé a escucharla por un colega. Era reggaetón, un tema de reggaetón. Si la conocéis, se llamaba... Llamaba de emergencia. De ahí Yankee. Vale, sí. Muy súper conocida de hace tiempo. Y esa fue mi primera canción, tío. Y desde ahí me gustó la música. Pero yo no pensaba en ser cantante ni dedicarme a eso. Hasta que al fin me di cuenta de un par de años, sobre los 15 por ahí, que sí que es verdad que necesitaba salir de eso. Y lo que me gustaba era la música. Y la música, a ti es una pregunta que siempre hago, ¿no? ¿Qué consigues sacar de ti o igual la frustración, la rabia, haciendo música? Sí, en verdad. Sí, en verdad, un hecho que... A ti, por venir. Y nos pedía mucha gente, ¿no? Venid a Valencia, venid a Valencia a grabar y nos faltan muchos barrios por ir y vamos a volver seguros. Perfecto, y aquí estáis, vamos. Nada, di tus redes sociales, tío. Me llamo Gipsy Baby, oficial, y en YouTube igual, así que podéis ir buscando por ahí. Lo tendréis aquí abajo, para que lo sigáis. Define tu barrio en tres agéticos. Perfecto, en un lado, y este barrio es muy sociable. A ver que sí, yo lo tengo claro. ¿Y tú? Me enamoré de todo el cariño que me dabas, pero viste tú la que apagó la llama.